Vías medulares ascendentes. En esta grabación vamos a hacer una revisión de las vías medulares ascendentes. La médula espinal va a recibir información de sensibilidad general desde la planta del pie hasta el cuello y la región posterior de la cabeza. Sensibilidad general, que es a la sensibilidad que nos vamos a referir. Recordemos que la sensibilidad general también se le llama sensibilidad somatoestésica, somatoestésica. Y esa sensibilidad va a ser conducida por las raíces nerviosas, desde S5 hasta C2. Entonces, a través de estos nervios van a ingresar a la médula diferentes modalidades sensoriales. De igual manera, a la médula espinal va a ingresar información de las vísceras. Sensibilidad visceral, sensibilidad de glándulas, sensibilidad de los vasos sanguíneos. Pero las vías neurales involucradas en esta transmisión son vías inespecíficas y no las vamos a describir acá en este momento. Entonces, las fibras nerviosas, los nervios espinales, presentan una distribución segmentaria. Y esa distribución segmentaria divide el cuerpo en regiones que se denominan dermatomas. Cada dermatoma corresponde al sitio desde donde trae información sensorial un determinado nervio o una raíz nerviosa. Esa información va a ser muy importante para la valoración clínica de los pacientes y muy pertinente que se conozca muy bien, particularmente cuando se va a rotar en la parte clínica, ¿sí? En la parte clínica, en la parte que tiene que ver con la valoración de los pacientes, en semiología particularmente. Entonces, los nervios van a distribuirse por regiones y van a conducir sensibilidad, ¿sí? En los diferentes tipos de modalidades que vamos a visualizar. Dentro de la transmisión de la información sensorial, tenemos que tener presente que siempre esa información parte de un receptor. Los receptores hacen transducción de la información, es decir, convierten el estímulo en un potencial de acción en una señal nerviosa que es conducida por las fibras nerviosas sensitivas cuyo cuerpo neuronal o soma neuronal se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. En los ganglios de la raíz dorsal o ganglios espinales que contienen neuronas unipolares, ¿sí? Una prolongación va con el nervio hacia los receptores respectivos y la otra prolongación ingresa a la médula por la raíz ventral. Esa información puede generar una respuesta refleja a través de conexiones mediante interneuronas o directamente con neuronas motoras para generar una respuesta ante un estímulo, una respuesta de tipo reflejo. O puede ascender en la médula espinal. La raíz dorsal, las raíces dorsales, ¿sí?, que se originan en los ganglios de la raíz dorsal, al ingresar a la médula se dividen en dos componentes, una división lateral y una división medial. La división lateral conduce información de receptores nocicectivos, receptores de dolor, de termoreceptores, de mecanoreceptores y de información de las vísceras. Esa información va a ingresar por las raíces dorsal y va a ser sin axis en las láminas 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? La información que proviene de los estereoreceptores, o sea, de la piel, llega a las capas más superficiales y la información que viene de las vísceras llega a las capas más profundas. Especialmente importante es la información que hace sin axis en la lámina 2, ¿sí?, lámina 2 llamada tradicionalmente sustancia gelatinosa de Rolando. La división medial, la división medial ingresa a la médula espinal y puede ascender en el cordón posterior o hacer sin axis, ¿sí?, en las capas 2, 3, 4 o 5, ¿sí?, o en la capa 6 donde se va a originar el tracto espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso dorsal. Bueno, de igual manera acá tenemos cómo esa información que ingresa a la médula espinal, ¿sí?, puede no sin actar directamente sino ascender, ¿sí?, dejar unas colaterales en las astas posteriores y en las astas anteriores y ascender a través del cordón posterior, a través de los pasículos de gracilis y de cuneatos, ¿sí?, o puede sin actar aquí en el asta posterior y viajar a través de los tractos espino cerebelosos. De igual manera esa información, ¿sí?, va a generar respuestas reflejas que se hacen directamente a través de los músculos. La médula espinal es un centro también de procesamiento de la información. Y la información, como hemos dicho, ¿sí?, la información propiosectiva, de propiosección consciente, tacto discriminativo, ingresa directamente a la médula espinal y viaja por el cordón posterior, ¿sí? La información, principalmente de dolor, va a llegar a la capa 2, ¿sí?, donde se encuentran interneuronas que hacen una regulación de esa información y van a sin actar con las neuronas que van a dar origen al tracto espinotalámico lateral, espinotalámico lateral. Dentro de lo que tiene que ver la información, las vías sensitivas, es muy importante siempre tener en cuenta el lado. Siempre tener en cuenta el lado y el sitio por donde ingresa la información. Cada modalidad sensorial va a viajar por una vía específica y es importante tener el lado desde el sitio de origen de la información hasta su llegada a la corteza cerebral. Esta imagen representa un corte transversal de la médula espinal, donde nosotros podemos visualizar, ¿sí?, que la médula espinal la podemos ver en una región posterior o dorsal, una región anterior o entral, ¿sí?, una región lateral, ¿sí?, y una región lateral. Entonces, tenemos la sustancia gris, ya eso lo hemos revisado antes, tenemos astas posteriores, astas anteriores, ¿sí?, y los cordones nodulares, cordón posterior. Entonces, tenemos dos cordones posteriores, derecho e izquierdo, ¿sí?, cordón lateral y cordón anterior. Esta terminología es más propia de los anatomistas, ¿sí?, que se tienen referentes anatómicos para establecer esa diferenciación entre los cordones. En esta imagen se representaron acá las vías, las principales vías sensoriales, las principales vías ascendentes. Y en esta, en este lado se representaron las vías descendentes, pero tengamos presente que esas vías vienen entremezcladas. O sea, por el cordón lateral y por el cordón anterior, vamos a tener vías ascendentes, pero también vías descendentes. En el cordón posterior vamos a encontrar que a todo lo largo de la médula vamos a encontrar el fascículo de gracilis, ¿sí?, que conduce información de tacto discriminativo, vibración y propriocepción consciente del miembro inferior, principalmente de las raíces nerviosas de T7 a S5. Y el fascículo de cuneatus, ¿sí?, que conduce información de tacto discriminativo, vibración y propriocepción consciente de, principalmente del miembro superior, ¿sí?, de las raíces nerviosas de T6 a C2. Y acá en el cordón lateral, ¿sí?, vamos a tener los tractos espinocerebelosos, dorsal y ventral, ¿sí?, que conducen información proprioceptiva al cerebelo. Y los tractos espinotalámicos, espinotalámico lateral, ¿sí?, y espinotalámico anterior, que vienen acá en esta parte de la médula espinal, ¿sí? Nuevamente vemos la ubicación acá en esta imagen de los tractos cordón posterior, fascículo de gracilis en toda la extensión de la médula, fascículo de cuneatus de T7 hacia arriba, de T6 hacia arriba. Y los tractos espinocerebelosos, dorsal, espinocerebeloso ventral, ¿sí? Entonces, acá se ve mejor la ubicación, el tracto espinotalámico lateral, ¿sí?, que cursa estrechamente relacionado con el tracto espinotectal, ¿sí?, que conduce información a los colículos superiores, y el espinotalámico anterior que conduce tacto grueso, ¿ya? Otros tractos, como los espinos reticulares, no se muestran en esa imagen. Entonces, la sensibilidad la podemos dividir nosotros en dos grandes grupos, en dos grupos. La sensibilidad puede ser consciente o puede ser inconsciente. En general, hablamos de sensibilidad consciente cuando la información llega a la corteza cerebral, ¿sí? En este caso, en las vías medulares, al área somatoestésica primaria, ubicada en el giro postcentral, y hace relevo sináctico en el núcleo ventral posterolateral del tala, ¿ya? Y la información inconsciente es la que no llega a la corteza cerebral, sino que va o al cerebelo o al tallo cerebral. Esa sensibilidad consciente también la podemos dividir en sensibilidad estereosectiva, la que proviene principalmente de los receptores cutáneos y sensibilidad proprioceptiva, la que proviene de los receptores de los músculos y las articulaciones, ¿sí? Tendones, muy importante en los ajustes que se tienen que hacer para el movimiento, ¿ya? La inconsciente también podemos tener varias de estas modalidades, pero aquí también están incluyendo la sensibilidad interosectiva, que es la que proviene de los órganos internos, de las vísceras. Entonces, a lo largo de la médula vamos a tener vías ascendentes, que es la que nos ocupan en esta presentación, ¿sí? Y vías descendentes que desarrollaremos en otra presentación. El ingreso de la médula espinal, la forma como se conduce la información, ¿sí? Entonces, vamos a tener que... va a depender del tipo de estímulo, va a depender de los receptores donde se origina. Entonces, nosotros tenemos que siempre la primera neurona que va a conducir esa información, la vamos a encontrar en los ganglios de la raíz dorsal. Ganglios de la raíz dorsal. Y en esos ganglios, aquí está señalado, con verde, ¿sí? La organización de las fibras que conducen tacto discriminativo, vibración y propriocepción consciente, que van a cursar por el fascículo de gracilis o por el fascículo de cuniatus, ¿sí? Van a ingresar y van a ascender en la médula espinal. Y tenemos otro ejemplo como la... lo que está en rojo, ¿sí? Que es la información de dolor y temperatura, ¿sí? Ingresa por la raíz dorsal y va a encontrar una segunda neurona en el hasta posterior de la médula espinal, ¿sí? Y de aquí la información de esta segunda neurona, los axones se van a cruzar y van a viajar por el tracto espino-talámico lateral. De igual manera está representada en la imagen como esta información, ¿sí? La información que entra por la médula puede activar neuronas motoras para generar una respuesta refleja. Entonces, vamos a mirar la vía del tacto discriminativo, vibración y propriocepción consciente, ¿sí? Entonces, un estímulo de tacto discriminativo es un estímulo de tacto fino, es aquel que nos permite reconocer objetos mediante el tacto, ¿sí? Reconocer esa información va a ser muy importante para los movimientos. Por ejemplo, en los movimientos, muy importante la sensibilidad que viene del pie. La proprioceptiva, ¿sí? Proviene de receptores musculares, articulares, de tendones, ¿sí? Que se activan ante los cambios de posición, ¿sí? Y también tenemos que junto con esa vía, llamada vía del cordón posterior o vía del leminisco medial, va a viajar la información de vibración consciente. Entonces, en este esquema nosotros tenemos, ¿sí? Representada esa vía. Aquí tenemos cortes de médula espinal a nivel lumbar, cortes transversales, a nivel cervical, ¿sí? Este es un corte a nivel de la médula oblongada o vulgo raquidio, un corte a nivel de protuberancia, un corte a nivel de mesencefalo, corte transversal. Y aquí tenemos representado un corte coronal, un corte coronal, ¿sí? De a nivel del núcleo ventral posterior del tálamo, ¿sí? Y un corte a nivel de la corteza somatoestésica primaria. Entonces, si los estímulos, ¿sí? Son de tacto discriminativo, donde tenemos la... De tacto discriminativo de pie, pierna, muslo, ¿sí? Pélvis, abdomen, región inferior del tórax, ¿sí? Obviamente reconociendo que la mayor parte de receptores de tacto fino estarían acá en el pie. La primera neurona se encuentra en los ganglios de la raíz dorsal, de T7 a S5. Ingresa y va a formar el fascículo de gracilis. Gracilis que asciende por todo, por toda la médula. Si la información proviene, ¿sí? De miembro superior, ¿sí? De la raíz nerviosa de T6 a C2, ¿sí? Esas neuronas de los ganglios van a conducir la información y van a ingresar para formar el fascículo de cuniatus, ¿sí? Entonces, hasta allí tenemos la primera neurona de esa vía sensorial. Primera neurona de esa vía sensorial. La segunda neurona la encontramos en el bulbo raquidio, a nivel de los núcleos de gracilis y cuniatus. Entonces, los núcleos de gracilis y cuniatus representan la segunda neurona de esa vía sensorial, ¿sí? Esa vía sensorial. Y los axones de esa segunda neurona se cruzan, constituyendo la decusación sensitiva o decusación del leminisco medial, ¿sí? Y van a formar el leminisco medial. El leminisco medial que va a ascender, ¿sí? Va a ascender por el bulbo raquidio, protuberancia, mesencefalo, hasta hacer sinaxis en el núcleo ventral posterolateral del talo, ¿sí? Donde encuentran la tercera neurona. De ese núcleo ventral posterolateral, la información se va a proyectar a la corteza somatoestésica primaria, a la corteza somatoestésica primaria. Entonces, aquí está representado un corte a nivel de la corteza somatoestésica primaria, ¿sí? Y vemos cómo la información se proyecta de manera organizada, de manera organizada. La información que proviene, que venía a través del fascículo de gracilis, ¿sí? Y que conduce sensibilidad de miembro inferior, va a proyectarse a la parte medial de la corteza somatoestésica, ¿sí? Acá sería el sitio del tronco. Y toda esta área que tenemos acá de la mano. Entonces, aquellas zonas que tienen una mayor capacidad de discriminación táctil van a tener una representación más grande. Esto es lo que llamamos representación u organización somatotópica, ¿sí? Somatotópica. Entonces, a nivel de las áreas primarias y secundarias, se percibe la información, la información en este caso, que tiene que ver con la identificación de un objeto o con el conocimiento de la posición de una de las articulaciones. La información somatoestésica que viene de la cara es conducida principalmente por el nervio trigémino, ¿sí? Y esa información, si es de tacto y presión, va a sin actar en el núcleo principal. Si es de dolor y temperatura, en el núcleo espinal. Si es de propia sección, en el núcleo mesencefálico. Allí encontraré la segunda neurona, cuyos axones se decusan, ¿sí? Y ascienden por el leminisco espinal. Y van a hacer sinaxis en el núcleo ventral posteromedial del tala. Entonces, aquí tendríamos la primera neurona en el ganglio del trigémino, para poner un ejemplo, la segunda en los núcleos sensitivos del trigémino, ¿sí? Ya sea que no es, que representa la segunda neurona no solamente para el nervio trigémino, sino para los pares craneales, quinto trigémino, séptimo facial, noveno glusofaringio y décimo nervio vago. Pero la información de la cara va a ser sinaxis en el núcleo ventral posteromedial, ¿sí? Y de allí se va a proyectar a través de la cápsula interna a la parte inferior de la corteza somatoestésica primaria, a la parte inferior. Entonces, aquí también tenemos lo mismo, pasículo de gracilis, pasículo de cuniatus, y vemos cómo está representada la información, ¿sí? Aquí, en este esquema, quiero como simplificar. Recordemos, resumiendo, vía del tacto discriminativo, vibración y proposición consciente. Primera neurona en los ganglios de la raíz dorsal, ¿sí? Si son de nervios, de T7 a C5, va a formar el fascículo de gracilis. Si es de T6 a C2, van a formar el fascículo de cuniatus. Segunda neurona en los núcleos de gracilis y de cuniatus, ¿sí? Y esa segunda neurona, su axón, se cruza inmediatamente, formando la decusación del leminisco medial, ¿sí? Que va a proyectar al núcleo ventral posterolateral del tala. Y de aquí a la corteza somatoestésica. Esa segunda neurona, ¿sí? Podemos localizarla en el tallo. Esta es una vista posterior del tallo, ¿sí? Donde vemos en la cara posterior del bulbo raquidio el fascículo de gracilis, ¿sí? Y el fascículo de cuniatus. El fascículo de gracilis está al lado y lado de la línea media posterior, del surco medio posterior, medialmente, y lateralmente, era el fascículo de cuniatus. El sitio de ubicación de la segunda neurona está referenciado por la elevación que se forman los núcleos en el tubérculo de gracilis y tubérculo de cuniatus, ¿sí? Y de aquí, a este nivel, en la unión entre el tercio superior y el tercio medio, se haría la decusación sensitiva que va a ir al núcleo ventral posterolateral del tala. Entonces, para la información somatoestésica, particularmente la que tiene que ver con tacto discriminativo, nosotros tenemos que aquellas zonas del cuerpo, particularmente la mano, ¿sí? La mano, donde tenemos mayor capacidad de discriminación táctil, hay mayor densidad de receptores de tacto fino, lo mismo que en el pie y obviamente en los labios, va a tener una representación mucho más extensa en la corteza, ¿sí? Entonces, nuevamente visualizamos acá lo que hemos dicho. Aquí está representado el homúnculo motor, ¿sí? En el cual aquellas zonas del cuerpo que tienen motricidad más fina, movimientos más finos, tienen una mayor representación y que es muy parecida a la representación de la corteza somatoestésica primaria. Entonces, en la parte inferior del giro poscentral, la sensibilidad de la cara, por encima la mano, ¿sí? El tronco estaría hasta la parte superior de la parte lateral y en la parte medial tendríamos la sensibilidad de pie, pierna, ¿sí? Muslo y de los genitales, ¿sí? Del lado contralateral, del lado contralateral. Aquí vemos cómo las, en esta imagen, en un corte coronal, ¿sí? Realizado a nivel del ventral posterior, entonces tenemos que la información que llega del ventral posterolateral, al ventral posterolateral del tálamo, que viene del cordón posterior, se va a proyectar a la corteza ubicada en la parte medial, sensibilidad genitales, pierna y pie, tronco, mano, con una gran extensión. Y la sensibilidad de la cara, que hace relevo sináctico en el ventral posteromedial, se representa en la parte inferior del giro poscentral. Aquí está representado un corte a nivel de la corteza somatoestésica primaria, llamada 3-1-2, ¿sí? Y donde vemos que los receptores cutáneos van a proyectar a la parte superficial, ¿sí? Y los receptores, la información proprioceptiva, se va a proyectar principalmente a la parte profunda del giro, del giro poscentral, ¿sí? Nuevamente vemos acá en el lóbulo paritar, el área somatoestésica primaria, ¿sí? Que se ubica en el giro poscentral, delimitado por el surco central y el poscentral. Y vemos cómo se proyecta esas áreas, tanto sensitivas como motoras, en la cara medial. Desde el punto de vista fisiológico, a estas áreas se les considera áreas somatosensoriales, ¿sí? Ambas. Algunos autores no establecen, consideran que no se debe hacer una diferenciación tajante entre estas áreas porque se complementan en su función. Entonces, aquí vemos una imagen. Este sería el hemisferio izquierdo, el giro poscentral. Este sería el giro precentral, ¿sí? Este es un corte a nivel del giro poscentral. Entonces, tendríamos que aquí es donde se proyectaría la información somatoestésica de la cara, de la hemicara contralateral, ¿sí? Aquí estaría la zona de las manos ampliamente. Aquí estaría la zona del tronco, ¿sí? Y en la cara medial la información que proviene de pie, pierna y muslo, y de la mitad de los genitales del lado contralateral. Esa información que viaja por el cordón posterior, ¿sí? Viene organizada, conserva una organización somatotófrica. La información que proviene de los segmentos sacros se ubica más medial, luego vienen los lumbares y toráxicos inferiores, en el fascículo de gracilis, ¿sí? En el fascículo de cuneatus, la información que viene de los segmentos toráxicos altos es más medial y la que viene de los segmentos cervicales es más lateral, ¿sí? Entonces, en esta imagen nosotros tenemos como, estas son imágenes de bulbo raquidio, vemos como el cordón posterior se continúa en la cara posterior del tallo cerebral, entonces vemos aquí el fascículo de gracilis, fascículo de cuneatus, ¿sí? Esto es un corte a nivel de los tubérculos de gracilis y de cuneatus, donde encontramos el núcleo de gracilis, el núcleo de cuneatus, ¿sí? A este nivel. Y vemos como las fibras que salen de esos núcleos van a formar la decusación sensitiva o decusación del leminisco medial, que van a continuarse formando los leminiscos mediales, ¿sí? Que van a llevar la información al ventral posterolateral del tálamo, donde hacen sinaxis con la tercera neurona. Entonces, tener presente, por ejemplo, que el ventral posterolateral izquierdo va a recibir proyecciones de los núcleos de gracilis y cuneatus derechos. Y lo mismo, el BPL derecho va a recibir proyecciones de los núcleos de gracilis y cuneatus. Y a cada uno de ellos le llega el leminisco medial respectivo. Las lesiones del cordón posterior de la médula espinal afectan la parte motora. Es muy importante, como hemos dicho, la información sensitiva proveniente de la planta del pie, de las articulaciones, para realizar los ajustes motores necesarios para poder tener una marcha apropiada. Entonces, en las lesiones del cordón posterior, se afecta la marcha. La persona tiene que aumentar el plano de sustentación, ¿sí? Para no caerse, ¿sí? Va a dirigir la mirada hacia abajo, ¿sí? Y va a separar los brazos más de lo normal, de lo que se hace común y corriente, ¿sí? De lo que se hace común y corriente. Entonces, esos son signos consecuentes con una lesión del cordón posterior que producen atasia sensitiva. Bien. El tacto grueso, el tacto grueso va a ser conducido por otro tracto que es el espino talánico anterior. Espino talánico anterior, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama el tacto protopático, ¿sí? Tacto protopático. Y esa información va a ser, la primera neurona se encuentra en el ganglio, la segunda en el hasta posterior, sus axones se cruzan y van a formar el tracto espino talánico anterior. Espino talánico anterior que va a ascender en la médula, va a llegar a todo el tallo, ¿sí? Todo el tallo. Y vamos a ver que en el tallo cerebral van a cursar muy relacionados con los tractos, con el leminisco medial, ¿sí? Leminisco medial y con el tracto espino tectal. Espino tectal. Con el tracto espino tectal. Van a ascender y van a llegar al ventral posterolateral, ¿sí? Y de ahí se proyecta a la corteza somatoestésica a través de la cápsula interna, ¿sí? A través del brazo posterior de la cápsula interna y mantiene esa organización somatotópica que ya habíamos mencionado anteriormente. Anteriormente. Entonces, esa es la información de tacto grueso. La información de dolor y temperatura, ¿sí? En este esquema está representado de una manera sencilla cómo viaja la información de dolor y temperatura. Entonces, tenemos un corte a nivel de la medula espinal, un corte a nivel de bulbo, un corte a nivel de mesencefalo y un corte coronal a nivel del tálamo, a nivel del ventral posterolateral del tálamo y la corteza somatoestésica primaria. Entonces, el estímulo puede ser un estímulo de temperatura que, sí, dependiendo de la intensidad, pues, se va a convertir en un estímulo doloroso, ¿sí? La primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal. La segunda neurona estaría en el hasta posterior de la medula espinal. Sus acciones se cruzan y van a ascender con el tracto espinotalámico lateral, ¿sí? Este tracto atraviesa toda la medula espinal, hace sinaxis con la tercera neurona en el ventral posterolateral del tálamo y de allí se proyecta la información a la corteza somatoestésica primaria, ¿sí? Entonces, esa información de dolor y temperatura va a ser muy importante como un elemento protector del organismo, ¿sí? Entonces, el dolor, ¿sí? Los estímulos que generan dolor generan respuestas inmediatas, ¿sí? Que llevan a conservar la integridad del individuo, ¿sí? Del individuo. O sea, un estímulo de esta naturaleza genera una respuesta rápida, ¿sí? La información ingresa y activa neuronas motoras para generar esas respuestas. Y la información, de todas maneras, va a ascender en el cerebro por las vías espinotalámicas laterales, ¿sí? Entonces, vamos a tener que esa información de dolor y temperatura, pues de igual manera va a proceder de diferentes niveles. Entonces, el tracto espinotalámico, en la medida que vamos ascendiendo en la médula espinal, en la medida... Esto es un esquema muy sencillo de un corte coronal del sistema nervioso central, ¿sí? Va haciéndose más grueso porque se va a recibir más fibras nerviosas, ¿sí? De las partes del cuerpo en la medida que ascendemos en la médula espinal, ¿sí? Ya. Va a hacer sin axis en el ventral posterolateral y de ahí va a proyectar a la corteza ubicada en la cara medial, si es de pie, pierna y muslo, si es de la mano, acá, y si es de la cara, de la igual manera, la información va a... El principal nervio que la va a conducir es el nervio trigémino. La segunda neurona estaría en el núcleo espinal del trigémino, ¿sí? Sus axones se decusan y van a hacer sin axis en el ventral posteromedial del tala. De allí, a través de la cárcel linterna, brazo posterior, se proyectan al área somatoestral, fésica primaria ubicada de la cara que se encuentra en la parte inferior del giro poscentral. Del giro poscentral. En este esquema, nosotros tenemos cortes de médula, de bulbo, protuberancia, mesencefalo y corte coronal del cerebro. Para destacar que esa información, ¿sí?, de dolor y temperatura, ¿sí?, primero, la... el tracto espinotalámico va a cruzar por delante del canal medular, del canal central. Y esto es un referente anatómico importante, ¿sí? Entonces, la vía o los axones se cruzan, ¿sí?, procedentes de la segunda neurona y pasan por delante, ¿sí?, por delante del canal medular central, del canal medular central. Y en su recorrido por el tallo cerebral, paulatinamente, estos axones van a dejar... van a dejar colaterales en la formación reticular, ¿sí?, en la formación reticular. Y ascienden, ¿sí?, viajando con el leminisco espinal, ¿sí?, que también conduce información de la vía espinotectal y de las vías trigeminotalámicos, ¿sí?, ¿ya?, y a nivel de mesencefalo va a dejar colaterales en la sustancia grisperiacoductal, sustancia grisperiacoductal, ¿sí?, de igual manera, las neuronas de la sustancia grisperiacoductal, ¿sí?, van a ejercer una regulación de la información de dolor, ¿sí?, van a ejercer. Aquí, como se dijo inicialmente, ¿sí?, aquí, a nivel del hasta posterior se hace una regulación, ¿sí?, en lo que los fisiólogos conocen como la compuerta del dolor, que involucra una modulación a nivel de la médula espinal y a nivel del tallo cerebral, del tallo cerebral. Entonces, nuevamente acá, para mencionar la, es el mismo esquema del espinotalámico, ¿sí?, y aquí lo hemos representado en cortes, ¿sí?, en cortes. Entonces, tenemos acá el estímulo, tenemos cortes a nivel de C5, T12, C7, pulvo raquidio, protuberancia, mesencefalo, y un corte coronal del cerebro, a nivel del ventral, posterior lateral del tálamo, y de la área somatoestésica primaria, ¿sí? Entonces, tengamos presente que este sería el lado, asumimos que este es el lado, este es un pie derecho, entonces, este sería el lado derecho, y este sería el lado izquierdo. Entonces, ubicamos cordón posterior de la médula, cordón posterior, ¿sí?, por debajo de T7, de T7, vamos a encontrar solamente gracilis, y de T6 hacia arriba vamos a encontrar gracilis y cuneatos, ¿sí?, en el búlbul fascículo de gracilis y cuneatos, y ya acá son cortes de tacho, la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, segunda neurona en el hasta posterior, y las fibras se cruzan inmediatamente para ascender por toda la médula espinal, por toda la médula espinal, ¿sí? Las lesiones en la vía espinotalámica van a producir una pérdida o disminución de la sensibilidad del dolor y temperatura, ¿sí?, del lado contralateral a la lesión por debajo del sitio donde fue la lesión, ¿sí?, o sea, por debajo del sitio, generalmente puede involucrar unos segmentos más arriba porque la información cuando entra deja colaterales, asciende, asciende, tiene fibras ascendentes y fibras descendentes, entonces se puede comprometer unos segmentos superiores. Esa situación se puede presentar también en, como consecuencia de, de un tumor, ¿sí?, a nivel de la, un tumor a nivel del canal central o medular, ¿sí?, en lo que se conoce como siringomelia, ¿sí?, que al, al crecer el tumor va a comprometer, va a lesionar la vía espinotalámica, ¿sí?, el tumor afecta, el, la decusación, el sitio donde, donde la información se cruza, ¿sí?, va a afectar a ambos lados, ambos lados como está mostrándolo acá. Si ya compromete, si solamente el tracto, ¿sí?, o sea, en el cordón lateral, pues se va a afectar el lado contralateral a la lesión. Bien. Bueno, esas vías que hemos visto hasta ahora son vías de sensibilidad consciente porque hacen relevo sináctico en el tálamo, ¿sí?, y de ahí se proyectan a la corteza. Las vías, las demás vías que no llegan al tálamo y no llegan a la corteza van a ser de sensibilidad inconsciente. Entonces, tenemos los tractos espinocerebelos, ¿sí?, que conducen, como son, ustedes lo dicen, como se dice, información al cerebelo, ¿sí?, al cerebelo. Entonces, esos tractos, ¿sí?, van a conducir información de receptores de órganos tendinos, de los órganos tendinosos de Golgi, ¿sí?, de los tendones, ¿sí?, de las articulaciones, ¿sí?, y la primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, en el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? La segunda neurona se va a encontrar en el hasta posterior, ¿sí?, en el hasta posterior, y vamos a tener que a partir de allí se va a originar una vía que asciende ixilateralmente que es el tracto espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso posterior o espino cerebeloso dorsal, que va a ingresar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Otras fibras hacen sinaxis en el hasta posterior y el axón de esa segunda neurona se decusa en la médula, se decusa en la médula, ¿sí?, formando el espino cerebeloso anterior o ventral, ¿sí?, que asciende por la médula, atraviesa el tallo, ¿sí?, y va nuevamente a decusarse, ¿sí?, a nivel de mesencefalo, ¿sí?, formando lo que es la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí?, de decusación del pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí?, ese tracto también, hay que tener en cuenta que el espino cerebeloso dorsal se origina del núcleo dorsal o de Clark, ¿sí?, que se encuentra en la lámina 7 de la sustancia gris de la médula espinal entre los segmentos C8 y L2, o sea, vamos a encontrar solamente el núcleo de Clark, ¿sí?, entre C8 y L2, o sea, a ese nivel, a esos niveles vamos a encontrar los que van a formar los tractos espino-cerebeloso dorsales, ¿sí?, la, esa información que aportan estos tratos es importante para los ajustes que hace el cerebelo para la contract, para regular los movimientos, esa información proprioceptiva representa una entrada importante para los mecanismos que tiene el cerebelo en la regulación de los movimientos, ¿sí?, ¿sí?, aquí nuevamente vemos en este esquema de Néter, ¿sí?, el sitio donde se originan los tractos, ¿sí?, núcleo dorsal o de Clark, ubicado acá la lámina 6, ¿sí?, entonces vemos, sí, recordemos, las, por un lado, las neuronas hacen sinasis en el hasta posterior y ascienden por el espino cerebeloso dorsal que ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Las que hay otras que hacen sinasis en el hasta posterior, sus axones se cruzan y ascienden por el espino cerebeloso ventral o anterior que atraviesa, que cursa por la médula, atraviesa el tallo, ¿sí?, y luego nuevamente se decusa, ¿sí?, se decusa a nivel de mesencefalo formando la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Estas fibras en este camino hay que, no está representada aquí, pero hay que tener en cuenta que deja colateral colaterales, deja colaterales en este hemisferio. En resumidas cuentas, el cerebelo, si asumimos que esto, por ejemplo, es derecho y esto izquierdo, va a recibir información primordialmente del lado ixilateral por el espino cerebeloso dorsal que ascendió ixilateralmente en todo su recorrido y por el espino cerebeloso central que si bien se cruzó aquí, ¿sí?, si bien se cruzó aquí, ¿ya?, entonces vamos a ver que nuevamente se cruza acá a nivel del mesencefalo. Entonces, la información finalmente que recibe el cerebelo es del lado ixilateral, del lado ixilateral. Bien, hay otros tractos, otras vías ascendentes como por ejemplo la vía espino-tectal, ¿sí?, espino-tectal es esta vía que se activa o se estimula ante estímulos somatoestésicos que pueden ser, por ejemplo, agresivos, dolorosos o, por ejemplo, sentir algo en la espalda, ¿sí?, en la espalda, en la región glútea, o uno de esos estímulos, uno de esos estímulos, cualquiera de esos estímulos somatoestésicos. Entonces, la primera neurona se encuentra en el ganglio, en los ganglios de la raíz dorsal, ¿sí?, ganglios de la raíz dorsal, ¿sí?, los axones de esa neurona se cruzan y ascienden por el cordón lateral en el tracto espino, formando el tracto espino-tectal que va a llegar a los colículos superiores, a los colículos superiores, colículos o tubérculos cuadrigémenos superiores, ¿sí?, y que van a generar una respuesta, ¿sí?, van a generar una respuesta a través de los tractos tectoespinales y retículoespinales, ¿sí?, retículoespinales. Entonces, esta información que recibe el colículo superior, ¿sí?, es importante para generar reflejos ante estímulos somatoestésicos. Recordemos que el colículo superior también es importante en respuestas reflejas ante estímulos visuales que llegan al colículo superior a través de la cintilla óptica y que van a activar neuronas del colículo que van a constituir el tracto tectoespinal que de igual manera se cruza a nivel de mesencefalo para ir a actuar sobre los músculos respectivos que permiten los movimientos de orientación hacia ese estímulo. Entonces, el colículo superior es un centro, un núcleo que recibe información visual en mamíferos, en humanos, básicamente importante para respuestas ante estímulos visuales, y también va a recibir información somatoestética a través de la vía espinotectal, de las vías espinotectales. Hay otra serie de vías que son, que podemos decir que son inespecíficas, inespecíficas que se activan ante diferentes estímulos somatoestésicos y que, por ejemplo, para el caso del dolor generado, por ejemplo, por enfermedades crónicas, ese dolor que manifiestan percibir las personas como, por ejemplo, con cáncer, van a activar esas vías espinorreticulares, espinorreticulares, de igual manera también la espinotectal para generar respuestas que lleven a activar núcleos de la formación reticular, núcleos endógenos que regulan dolor. Entonces, es importante que tener presente acá eso. De igual manera, acá hay un tracto que casi no se describe en los libros, el espino olivar, primera neurona que recibe información básicamente que tiene que ver con propios sectores, segunda neurona en el hasta posterior, se proyecta al complejo olivar inferior y de allí la información se proyecta también de manera contralateral al cerebelo, al cerebelo. Entonces, esas vías espinorreticulares, espinorreticulares son vías en específicas, son vías que van a tener que ver con toda la modulación de la actividad somatoestésica, o sea, que se activan ante las diferentes modalidades somatoestésicas, pero que particularmente son importantes desde la clínica en la transmisión de la información de dolor, transmisión de la información de dolor. Esa información va a sinactar a diferentes niveles en la formación reticular vulvar, en la formación reticular puntina y en la formación reticular mesencefálica, particularmente a nivel de la sustancia grisperiacoeductal, que es un centro muy importante de regulación endógena del dolor. Entonces, son vías que se activan por diferentes estímulos y que aquí estamos destacando el papel que tiene esa información en la modulación del dolor, en la modulación del dolor. Bien, esto es para mostrar cómo la información, por ejemplo, en el cordón posterior, ya, en el cordón posterior y en las vías somatoestéticas es una información organizada, ¿sí? Entonces, la información, ¿sí? está organizada somatotópicamente a lo largo de todas las vías. Eso se cumple para todas las vías, para la vía del dolor y temperatura, para la propia sección consciente. Entonces, hay una organización a lo largo de la médula espinal. Bien, esas vías medulares, sí, aquí terminamos, bien, para que las integren al estudio del tallo cerebral. aquí tenemos diferentes cortes de bulbo raquidio y vemos, por ejemplo, la ubicación de los tractos espino-cerebelosos, dorsal, ventral. Este es un corte inferior, van de abajo hacia arriba, un corte a nivel de la decusación, es el más inferior, es el de la decusación motora, ¿sí? El corte a nivel de la decusación sensitiva, un corte a nivel del núcleo motor del hipogloso y del dorsal del bar. Entonces, allí vamos a tener en el bulbo los tractos espino-cerebeloso dorsal, espino-cerebeloso ventral, ¿sí? El tracto, los tractos espino-tectales, ¿sí? ubicados acá, ¿sí? El tracto, las vías espino-reticulares ubicadas a este nivel, ¿sí? Y vemos como para el caso del cordón posterior, ¿sí? Aquí vemos los fascículos de gracilis, fascículos de cuneadatos, este sería a nivel de los núcleos de gracilis y cuneadatos formando acá el leminisco medial, la decusación sensitiva, ¿sí? La decusación sensitiva que va, la información se va a incorporar a los leminiscos mediales que a nivel del bulbo están ubicados bien en la mitad del, hacia la mitad, ¿sí? Y vamos a ver que posteriormente van ascendiendo haciéndose más laterales. En relación con el leminisco medial vamos a ver que cursa el tracto tecto-espinal, ¿sí? El tracto, el tracto, perdón, el tracto espino-tectal, ¿sí? El tracto espino-tectal, ¿sí? Entonces, tracto-tecto-espinal, perdón, tracto-tecto-espinal y más hacia arriba el fascículo longitudinal medial. Bueno, ascendemos en la protuberancia y vemos cómo las fibras del leminisco medial se van haciendo más laterales, laterales, ¿sí? Y van a, acá se va a constituir el leminisco espinal que incorpora otro tipo de fibras sensoriales, ¿sí? Bueno, la información va ascendiendo y ya en el mes encéfalo el leminisco medial ocupa una posición más lateral y al lado del leminisco espinal y un poco y más lateralmente y superiormente el leminisco lateral que corresponde a la vía que conduce la información auditiva proveniente de los núcleos cocleares, ¿sí? Estas imágenes para mostrar que hoy en día ya hay la posibilidad de estudiar las vías mediante las técnicas de tractografía, aunque obviamente pues la resolución particularmente para las vías espinales no es que sea muy grande, pero sí se puede explorar particularmente las vías nerviosas, particularmente las vías descendentes de la corteza para valorar el estado de cada vía dependiendo de la situación o para no ir a causar lesiones en procedimientos quirúrgicos del cerebro. Entonces, con esto terminamos esta parte de vías medulares ascendentes que en resumen aportan información sensorial de tipo consciente y de tipo inconsciente. Información importante no solamente en los procesos de sensación y percepción, sino también información que provee una entrada importante para todas las respuestas motoras que se dan a través de vías descendentes, unas originadas en la corteza y otras originadas en el tallo cerebral. De igual manera quiero recalcar la importancia que tiene para un estudiante del área de la salud el ir a las fuentes, a las fuentes, a los textos. En este caso textos de neuroanatomía donde tenemos textos muy buenos. Recuerden que los textos los textos los escriben personas, eminentes profesores de universidades prestigiosas y que son sometidos a una amplia revisión. A diferencia de lo que se publica en la web que si bien es cierto es muy valioso, también puede haber información que no sea la más pertinente. Entonces, gracias por su atención y espero que pronto podamos compartir el video o la grabación de las vías medulares descendentes. Gracias. 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 Gracias.